Y quien también habló en las últimas horas en referencia a este tema y al pedido de asilo político por parte de Edmundo González Urrutia fue el fiscal general venezolano Tarek William Saab, quien consideró que tras este pedido de Edmundo González Urrutia el caso está cerrado contra él. Nosotros con el apoderado judicial de González Urrutia, José Vicente Aro, en las próximas horas, en los próximos días estableceremos la forma, el tiempo, el modo y el lugar de cómo ese caso va a quedar de alguna forma cerrado judicialmente. Esto lo dijo, lo afirmó hoy el fiscal general venezolano Tarek William Saab en una entrevista y explicó que la salida de González supone un cambio en el proceso judicial abierto en su contra por presuntos delitos asociados al terrorismo. Y reveló además que González solicitó un salvoconducto directamente al Ministerio Público en una carta, lo que le permitió viajar a España. Gracias por ver el video.